Bueno, pues aquí estamos, el fiel de Paco de Lucía, más conocido como Andrés Martínez y un servidor. Vamos a hacer unas facetas de fandango con algunos donitos que nos hemos inventado aquí. Y se las vamos a dedicar con mucho cariño a Andrés Martínez Melo, que es su padre, y a Rafaela García, no, Rafaela Fernández García, que es mi preciosa ella, que es la esposa. ¿Estamos? Un, dos, tres, cuatro. Muy bien, pues con mucho gusto os lo dedicamos.